Hablemos de circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. ¿De dónde viene la comedia en realidad? Y a partir de ahí, nuevamente, ¿cómo podemos definir en realidad si existe un estilo? Claro, porque en realidad la comedia está un poco compleja y es un arte que está en constante movimiento y refleja lo que se está viviendo, los contextos que se están viviendo en cada país o en cada sociedad. Entonces, como que me gustaría ponerlo como eso en tela de juicio y saber también la opinión de todos los que están escuchando y todos los que lo están viendo. Esa pregunta, ¿qué es lo que nos hace reír? Y qué estilos y qué tipo de... Porque yo creo que Latinoamérica tiene muchos estilos, pero en cada país a donde yo he estado, desde mi experiencia, pues noto que los humores son diferentes, a pesar de que también son muy parecidos, porque me parece que vivimos situaciones muy parecidas. Otra de las preguntas, más que nada, más que ponencia, me gustaría hacer preguntas y que nos pusiéramos a discutir sobre esas preguntas. ¿Qué está censurado? O sea, ¿existe algún límite respecto a las situaciones sobre las que hacemos humor? Por ejemplo, ¿cuáles son los temas prohibidos? ¿Si la censura se permite, no se permite? ¿Hasta dónde puede llegar el humor? ¿Y qué tan importante es dentro de los movimientos también que tenemos en cada país? Y, por último, otra pregunta que me gustaría es que tanto la comicidad puede ayudar en los procesos creativos y de aprendizaje. Esto lo saco como una conclusión por una experiencia académica como docente que me di cuenta, bueno, les platico enteramente así la experiencia, ¿no? Me invitan a dar un taller en la Universidad Libre de Música para la expresión de músicos. Bueno, yo tengo experiencia también en lo musical, estudié producción musical. Y al final armando el taller, pues lo único que, o sea, como conclusión de lo que pasó dentro de ese taller fue que utilicé muchas de las herramientas de la comedia para poder desarrollar la escena, pero no exactamente para que las personas o los alumnos y alumnas hicieran reír, sino más bien para generar una confianza y generar creatividad dentro de la escena. Entonces, me parece interesante también como de esta manera verlo ahorita justo antes de conectarnos, no me acuerdo el nombre de quién se conectó, que también utiliza el humor dentro de la parte académica y la verdad es que funciona bien. Desde mi perspectiva, dentro de esa experiencia, me metí en un proceso también yo personal creativo en el que empecé a investigar diferentes estilos de hacer comedia, ¿no? como el stand-up, como la improvisación teatral, el cabaret mexicano, y aparecieron un montón de herramientas que poder utilizar no nada más desde el clown y del payaso, se pueden agarrar ese tipo de ejercicios o ese tipo de herramientas para poder desarrollarlo. Y en la cuestión creativa también, bueno, no sé, me gusta romantizar que la comedia es una parte muy, muy importante dentro de la escena, no sé si en Latinoamérica o del circo, en el que, no sé, por ejemplo, voy a irme con ejemplos un poco más claros, como Proyecto Migra, que ya Leti ya va a decir que flow, ¿no?, con eso, pero se me hace muy interesante, yo que lo viví muy de cerca, cómo es esa fusión de las disciplinas, pero nunca deja de haber comicidad dentro de la escena, y no necesariamente tiene que ser este payaso, ¿no?, así que como que salga el payaso así, sino que siempre tiene esos detallitos de comedia que son bastante más, muy, muy interesantes, ¿no? O no sé, por ejemplo, también desde mi experiencia con Saraguato Bus, con Jade y Leo, este, también ellos, de alguna manera, dentro de la puesta en escena, buscan esa comicidad, pero no una comicidad, no sé cómo decirla así, como más bien una comicidad bien pensada dentro del contexto, sin que se salga dentro de la dramaturgia o de lo que se quiere decir, y eso me parece bastante interesante, y creo que, creo que ya. No llevo ni 10 minutos, ¿no? ¿Cómo? Creo que ya, no sé, cuéntanos un chiste, no llevas ni 10 minutos. Bueno, pues es que... Llevas 7 minutos. ¿Eh? Llevas 7 minutos. Perfecto. Yo pensé que ya llevaba 25. No, entonces... Yo te aviso. Bueno, y bueno, eso son las, como que, lo que me pareció interesante que se podría poner en diálogo dentro de, de este espacio. y bueno, ya que tengo bastante tiempo, me gustaría, este, compartirles algunas frases o, o cosas que encontré en algunos textos, como para definir también. Esto está bastante interesante, ya se me ha olvidado. Este, en un texto sobre la risa, ahorita les voy a decir el autor, dice de alguna manera que el humor nace de sobajar o de bajar o de poner en un nivel en el que estamos todos situaciones, este, temas que normalmente las vemos muy altas, ¿no? Entonces, la comedia, por ejemplo, política, la comedia sobre temas bastante importantes ante la sociedad, las figuras como los presidentes, unas figuras importantes como, como la comedia, como quien dice, la fórmula sería bajarla y, y, o bajar de alguna manera o bajarlo a un nivel en el que, en el que se pueda, en el que nos podamos reír y en cuanto sucede eso, esa cuestión de la risa, lo logramos entender, ¿no? Entonces, como la risa también de alguna manera abre, pues, como la conciencia de alguna manera. Yo me preguntaba, ¿por qué, por qué, por ejemplo, aquí en México existen un montón de comediantes desde, desde el tiempo del, del, del cabaret de Carpa y todo, como siempre hubo una crítica hacia, hacia el presidente, siempre hubo una crítica hacia la política, siempre hubo una crítica, pero siempre ha sido permitida, ¿no? Y, de alguna manera, y hoy en día también, por ejemplo, lo vemos en el movimiento del cabaret mexicano, que, que también se tocan un montón de temas bastante interesantes y fuertes, pero, pero pareciera que no tienen un poder así, ¿no? O sea, pareciera que no tienen a lo mejor un alcance largo, esa es la, esa es la, la palabra correcta. Parecía que es así, pero, pero después es más que nada es como generar la comedia desde eso, desde esos temas, para, para generar una conciencia dentro de, dentro de la sociedad. ¿Qué tanto sirve? ¿Qué tanto no? ¿Hacia dónde, hacia dónde puede, podemos, podemos llevarlo? y vuelvo al tema que otras cosas no, no están permitidas, ¿no? Por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista de la comedia, así como, como que si se trata de, de, llevar el, el punto más alto, por ejemplo, hacer alguna comedia sobre, sobre los ricos del país, sobre el, sobre los problemas políticos que existen, este, es válido hacer, este, comicidad con las, con los temas que ya están sobajados, o sea, me parece que, bueno, en lo personal a mí es un tema bastante delicado, pero también, este, creo que, se puede jugar de alguna manera, no diciendo que para burlarse, pero, o para hacer la comicidad, pero también desde la comicidad, cómo se crean ciertas, cierta conciencia, ¿no? Ahora, ya me, me revolví un poco, pero, pero, pero dentro de, de, de esto lo digo, porque, no sé, no me acuerdo en qué, qué video, un comediante decía, entre comediantes, o entre payasos, o entre gente que se dedica a la comedia, el, el diálogo es bastante diferente, ¿no? Que como con una persona a la que no se dedica, ¿por qué? Yo creo que, porque entre las personas que nos dedicamos a la, la cuestión de la comicidad, como que se, se, se permiten ciertos comentarios, y se permiten ciertos, cierta comicidad, y no con un afán de, de, de joder, sino con un afán de explorar, no sé, a mí me pasa mucho con, con Bravísimo, que, que, nos la pasamos bromeando de un montón de cosas, pero claro, es una, es un, es un ambiente más íntimo, en el que, de alguna manera, desde la comicidad, este, logramos tener como una, pues sí, como generar una conciencia, un diálogo, este, de, de los temas que nos interesan, y eso, se ve reflejado también en la escena, y, y bueno, este, aquí decía, la comedia, la comedia flexibiliza la realidad, desde lo que parece rígido, como el cuerpo, hasta las ideas más impregnadas, en nuestro consciente colectivo, y, y ya, creo que esa es mi tarea, por el momento, pues no, alguien me escucha, y, sí, sí, este, quieres agregar algo más, todavía tienes unos minutos, no, está bien, está bien, sí, ok, bueno, pues entonces ahora, vamos a presentar a Leticia, Betrano, quien es actriz y payasa, y acróbata argentina, es egresada de la escuela, de Philippe Golié, en París, en el año del 2004, se instala en Bruselas, y forma su propia compañía, proyecto María Peligro, y crea diferentes espectáculos, en coproducción, con Spaz Catascope, centro de investigación y creación, para artistas profesionales, en 2007, estrena, Fuera, y recorre más de 10 países, en el año 2013, vuelve a vivir en Buenos Aires, y se instala en el circuito de teatro local, ahí, crea su primer espectáculo de dúo, intitulado, Fantástico, un hecho real, acompañada por la actriz María Paz Cogorno, y dirigido por Tato Villanueva, en 2014, funda el proyecto Migra, una cooperativa cultural, con carpa de circo propia, y a partir de 2015, dirige el Festival Internacional de Circo Independiente, de Buenos Aires, actualmente, también acompaña y dirige, a diferentes artistas, en sus nuevas creaciones, la compañía La Margen, de Iván Pajac, y Paz Nante, y Summer Paradise, de Emerson Noyce, y Tomás Soco, Bienvenida Leticia, Hola, Igual, pues mismas reglas del juego, tienes 20 minutos, y pues yo te aviso a la mitad, para que medio equilibres ahí tu, tu plática, y pues bueno, adelante. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias por invitarme, gracias a todas y todos los que están del otro lado también, y se sumaron a este debate, a mí me pidieron también que si podía darle una perspectiva de género a esta conversación, a este encuentro, o qué mirada yo tenía como mujer, empezando por ahí, lo primero que se me apareció en mente cuando leí el título era Payasos de Latinoamérica, ¿no? Entonces como para empezar la perspectiva de género, bueno, es lo que me pidieron, y fue lo primero que sentí cuando compartí el link, vi que decía Payasos nada más, entonces, como para hablar de perspectiva de género, primero, empezaría por ahí, por ahí o no, como también haciendo este trabajo de entender que cuál es mi mirada como mujer, y haciendo Payasa y todo esto, también me di cuenta lo poco que sé de los referentes que tenemos en Latinoamérica, de mujeres o de pioneras que empezaron a ser Payasas, y cómo empezó la comicidad en la mujer. Me di cuenta que sé muy poco, pero si hay algo que sé, es dentro de mi recorrido, cómo yo observé que cambió el paradigma en la comicidad, que cambió el paradigma de la mirada del otro hacia la mujer que hace reír, y cómo este fenómeno de mujeres payasas explotó en los últimos años, yo siento que también fui parte de ese cambio de paradigma, que lo vi, tengo 40 años, y yo observé, empecé hace más de 10 años como Payasa, y yo vi cómo ese cambio de paradigma se fue haciendo, sobre todo en el mundo del circo, donde las mujeres siempre, bueno, no quiero poner la palabra siempre, pero había un fenómeno que se daba, era que las mujeres siempre trabajaban en pareja, con una pareja hombre, cuando yo empecé a trabajar, haciendo espectáculos callejeros, que fue como en el año 2001, había un fenómeno que se daba, que era más raro ver a mujeres trabajando solas, o trabajando juntas, pero solo mujeres, había mucho esta cosa de trabajar en pareja, de trabajar con tu pareja, quién era tu novio, en ese momento, se daba mucho este fenómeno, y vi a lo largo de mi carrera, cómo esto fue cambiando, y fue evolucionando, y es un poco de eso que me interesaría hablar. Hubo algo también que sentí, esta crítica que se le hacía mucho a la mujer payasa, y sobre todo, si ponemos la palabra clown, mujer clown, esta crítica que se hacía mucho sobre, hablan de lo mismo, siempre hablamos de tampones, menstruación, casamiento, y era una cosa que también, me hice muchas preguntas al respecto, por qué las temáticas se repetían, en nosotras mujeres, como humoristas, mujeres payasas, por qué repetíamos ciertas temáticas, por qué necesitábamos hablar de ciertas cosas, y una de las conclusiones que saqué al respecto fue, primero, yo me sentí muy juzgada, yo hice un espectáculo, donde muestro una escena de casamiento, lo hice, soy parte de esa lista, y sentí que había como también un cambio más profundo social, que había que hacer al respecto, para que esto cambie también. Las mujeres tenemos necesidad de hablar de ciertas cosas, porque eso depende de cómo hemos sido criadas, y de cómo la sociedad nos puso durante mucho tiempo en un lugar, entonces cuando queremos salir de ese patriarcado, por decirlo de alguna manera, muchas necesitamos reírnos y hablar de ciertas cosas que parecían impuestas por la sociedad. Esa es mi visión de por qué las mujeres necesitan hablar de casamiento, o de depilación y menstruación, porque hay una necesidad de reírse de eso que fue impuesto por tanto tiempo, que sigue siendo impuesto por la sociedad, y que a lo largo de que va cambiando los paradigmas, y que a lo largo de que la educación... y que a lo largo de que la educación se va a reír de otra cosa. Yo he tenido discusiones con programadores de festivales, donde te dicen, no, es que son todas iguales. Entonces, esas uniones, esos festivales que se generaron, esos encuentros que se generaron entre mujeres, nos hicieron ver nuestras diferencias, y nos pudimos observar en esas diferencias, pudimos ver lo diferente que somos todas, y unas a las otras. Y todo ese proceso que fueron estos últimos diez años, más o menos, yo creo, de haber observado ese proceso, y también entender que para mí el objetivo como mujer payasa es que me dejen de decir, me dejen de pedir que hable de mi lugar de mujer payasa, como poder lograr que... pasa mucho en los festivales, hay mesas de debates de un montón de cosas, y a las mujeres nos invitan a hablar sobre ser payasa, ser mujer payasa, y eso es una condición con la que yo nací, ponenle, ese cambio de paradigma me parece que tiene que ver también con eso, de poder también no solo tener una perspectiva de género, sino también poder hablar de dramaturgia, de escritura, de tantas otras cosas, de arte callejero, de puesta en escena, de comedia física, creo que también eso es parte del objetivo de este cambio de paradigma, de hacia dónde vamos, o hacia dónde yo por lo menos me gustaría ir. ¿Qué más? Este... Esto... Esperen, ¿eh? ¿Qué más? Este... También esto, ¿no? Esta necesidad de nombrar las cosas, como, bueno, nos juntamos todas mujeres y hacemos algo, también siento que es algo que está empezando a... está dejando de parecer raro, que en una variedad, por ejemplo, haya muchos números de mujeres, una cosa que antes no pasaba, y también... esta... o sea, cómo se fue transformando esto, y cómo... las críticas también fueron cambiando, y cómo nos fueron aceptando, y fueron aceptando, y cómo fueron cambiando los temas de las mujeres que hacen el humor. Esa es otra cosa que me parece súper interesante, y creo que las nuevas generaciones ya no necesitan hablar tanto de ciertas cosas que generaciones anteriores, como la mía, que ya me siento más de otra generación, digamos, en relación a lo actual, sí tuvo esa necesidad de hacer mucha, también, como... política. Creo que el germen también de lo que está pasando ahora es algo que se empezó a construir hace unos años atrás, mujeres que hoy tienen 50 años, por ejemplo, el Festival Internacional de Payasas de Andorra, que las mujeres que dirigen ese festival tienen 60 años hoy, y en ese momento ya entendían que había una perspectiva de género, y que había que unirse, y que había que dar el paso adelante, que había que estar en el mismo lugar que estaban los hombres. Igual, no quiero aburrir con el tema, es lo que también me propusieron, de tocar el tema de la perspectiva de género, y qué puedo decir yo al respecto, me parece fundamental, o sea, lo que está pasando ahora en relación a las mujeres y la comicidad, me gusta cómo se abrió todo lo que es el abanico de posibilidades dentro de la comicidad femenina, y qué más puedo decir para cerrar, no sé cuánto voy, voy muy poco, ¿no? ¿También? Llevo 10. Llevo 10. Ok. Y también, nada, como la reflexión que me parece interesante hacer es como este cambio que hubo a lo largo del tiempo, y cómo hoy ya también, digo, por ahí, lo que estoy diciendo ya saben todos lo que pasó y ya saben todos cómo fue, pero esta charla se sigue llamando Payasos de Latinoamérica, entonces, por ahí, en ese cambio de paradigma, podemos entender y actualizar y pensar por qué esto sigue pasando y me parece y me parece como interesante. Después, las preguntas de qué nos reímos, como estoy muy de acuerdo con Baqueta en esto de qué nos reímos, qué genera la risa y qué genera la comicidad, después mi lugar como payasa en el circo, yo soy parte de Proyecto Migra y dentro de Proyecto Migra tengo como el rol de ser la payasa junto a Tato Villanueva, somos como los dos payasos de la compañía, los dos payases de la compañía, yo también tengo mucho que aprender, entonces, en ese lugar entiendo como que en el circo, en el circo contemporáneo qué importancia tiene la comicidad, de qué manera hacer reír y de qué manera el payaso y la payasa dentro del circo contemporáneo se adapta a esa nueva visión, como que me interesa mucho esa observación. En el circo tradicional el rol del payaso y de la payasa era uno bien claro, sus números, cómo se hacían, cómo se construirían. Hoy por hoy me parece que la nueva visión o la nueva la nueva dimensión que tomó el circo, el circo contemporáneo que es más abstracto y todo, cómo entra dentro de esa dinámica el clown, cómo el payaso y la payasa en Latinoamérica entra dentro de esa estructura más abstracta y más contemporánea, cómo se construyen los personajes cómicos en esa dinámica del circo contemporáneo. Eso me parece que es toda una reflexión que como que un poco las payasas, los payosos quedamos por fuera de esa estructura de circo nuevo, contemporáneo y abstracto y me parece y me parece interesante que me parece que es un poco la búsqueda que también estamos teniendo con Migra es cómo integrar esta técnica de circo al circo contemporáneo es como una buena reflexión que podemos hacer como payases, ¿no? Cómo nos adaptamos a este nuevo circo que parece tan lejano a lo que nosotros hacemos que venimos más como del circo tradicional y que parece que nos cuesta adaptarnos o nos tendríamos que llamar clown y no hacer circo, ¿no? Hay como ahí hay todo una confusión me parece en cuanto a cómo ubicarnos en toda esta dinámica de circo contemporáneo que también me parece que es algo que estaría bueno llamar a la reflexión. Bueno, y cómo se construye esta dinámica de payasa a payaso dentro de este circo contemporáneo que tengo que dejar de lado que no hasta dónde vendo mi alma al diablo o no porque los artistas de circo nos corren un poco al lado yo siento un poco eso una especie de discriminación hacia la payasa o el payaso dentro del circo contemporáneo y me parece que ahí hay que tratar de entender desde nuestro lugar de cómicos y cómicas cómo podemos formar parte de esta nueva corriente yo creo que hasta ahí llega mi exposición ok pues muchas gracias a los dos no sé si si alguien tenga una pregunta o sea pueden hacer sus preguntas en el chat del Zoom y también no sé si se esté transmitiendo en Facebook también ahí pueden hacer sus preguntas para los ponentes y este si alguien del grupo quiere empezar con una pregunta o una intervención se hacen a lo mejor vamos a hacer pues tres preguntas y ya después los ponentes contestan las tres preguntas para que sea un poco dinámico ¿alguien? ¿pregunta? ¿no? bueno yo les voy a hacer una pregunta y retomando un poco lo que lo que decía Leticia ¿no? o sea cómo se crean los personajes en el circo contemporáneo no sé yo hice una tesis de licenciatura sobre los procesos de creación del humor fue mi primera investigación en Madrid y este efectivamente casi solo trabajé con payasos hombres pero este yo les pregunto eso dado que es un hombre y una mujer pues puede ser muy interesante ¿cómo crean ustedes sus sus personajes ¿no? independientemente de si se consideran payaso teatral o payaso de circo o comedia bueno de de qué de qué gremio circense quieren ser parte pero bueno ¿cómo cómo crean ustedes sus sus personajes? esa es mi pregunta bueno yo voy este bueno para mí yo la verdad tengo una pequeña no confusión pero sí me llegó en algún momento una una en la en la en la cuestión de la pregunta de qué qué posición ¿no? entre qué clown qué payaso qué qué es qué en el circo que no sé qué me entendí que que también dentro del circo los payasos o los comediantes también tienen otro otros roles ¿no? también y que pueden que se diversifican y pueden estar en diferentes escenarios como todos también ¿no? pero en el sentido pues de la de los payasos y me interesó bastante justo como les decía empezar a a incursionar en otras técnicas como también para reforzar más y entender más el mundo de la comicidad más que más que estar enfocado en la cuestión de del del payaso y el clown y me encontré que la verdad es que es la misma fórmula solamente que que los estilos son diferentes y y creo que ahí es donde donde desde la observación de esos diferentes estilos me me gustaría pensar que que si por ejemplo te gustaría hacer comedia y no y nada más no encajas en ese estilo de hacer payaso clown y que es como que yo he visto que de repente es como que difícil entender o entrar tal vez a lo mejor esa técnica no es la no es la adecuada y puedas buscar otra técnica que 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 sea más con tu estilo de persona ¿no? y en la cuestión de de los personajes la verdad es de que para mí mi forma de hacerlo es a la Buenos Aires Style que es este comprometerte a actuar en algún lugar y y ya de ahí empezar a crear con diferentes este conceptos ¿no? a mí me ha pasado que de repente me he tenido que sacar de la manga un buen de personajes para para poder actuar en las en las variedades y y la verdad es que una de las formas es este pensar en un concepto así principal y si me hace falta material voy a la calle y y trato de de sobre todo al mercado y ahí es donde empieza como la creación de de unos personajes como un poco más así de cabaret ¿no? y en la cuestión este un poco más profunda me parece que nace de eso de la improvisación justo y y de a poco me parece que lo he ido desarrollando de esa manera ahora que me lo ahora que lo estaba respondiendo también me lo pregunté bueno como si también coincido con esto de bueno como 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 payasa digamos digamos la técnica de que se enseña acá en Argentina también la que yo estudié un poco afuera es esta de atravesar mucho el vacío y pensamos que desde el vacío surge una naturaleza humana y genuina en cada persona y a eso consideramos que es entre comillas su payaso su payasa yo así creé María Peligro desde esta dinámica de vacío de esta dinámica de conflicto apareció como María Peligro que fue como un personaje o una payasa que me acompañó durante mucho tiempo y a medida que pasaron los años empecé a sentir la 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 necesidad de ver qué otros espacios habitaba esta naturaleza ¿no? y ahí empezaron a aparecer otras variaciones y otros y otros personajes lo que yo ahora hago muy yo no creo más con empezar a a crear y esto también me parece que es como herramienta de creación crear desde la nada misma desde el cero porque ahí todo es posible entonces lo primero que hago para empezar a crear un personaje es poner un contexto empezar a cerrar posibilidades porque las posibilidades son tantas en el momento de crear las puertas están todas abiertas y en esa en toda esa totalidad de puertas abiertas yo me perdí y me angustié mucho entonces ahora empiezo como a entender cuáles son los contextos a elegir universos ¿no? sobre todo elijo un universo que me interesa y a partir de ese universo que me interesa empiezo a construir un personaje que sale de mí desde la improvisación y todo pero como limitando un poco las 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 posibilidades para dentro de ahí ver qué sale después a veces surgen surgen cosas surgen otras cosas de las cuales yo no pensaba y las recibo pero para crear personaje empiezo a entender eso cuál es el universo que quiero o el tema que quiero enfocar o de lo cual quiero hablar por lo menos en las últimas creaciones que hice con Migra fue desde ese lugar sabía que algo tenía que ver con lo televisivo con los colores pop y todo y bueno y nació un personaje que tiene después un vestuario me gusta trabajar mucho con la fisicalidad entonces rápidamente a ese universo o a esa emoción que quiero trabajar le pongo un cuerpo y ese cuerpo me despierta un tipo de vestuario y ahí empiezo como un rompecabezas a construir y también ahí aparece la voz que es un elemento nuevo que estoy empezando a aplicar es que mis personajes claunescos de a poco empiezan a tener una voz y hablar cosa que el primer personaje que cree María Peligro mi compañía con el que hice estos dos espectáculos no tenía no hablaba entonces me parece que la manera es esa empezar a elegir ciertos universos para trabajar el personaje que quiero yo también quisiera agregar yo quisiera agregar algo también que viene que tiene que ver con la pregunta del inicio cuando dice que es lo que te hace reír y ahorita que está aquí Leti que Leti es la directora del Guru este justo mira que casualidad este justo justo también por ejemplo ahorita que Leti hablaba de de María Peligro también ahí con el Guru también a mí me pasó que justo que era lo que bueno en realidad primero fue ese universo que lo tenía muy palpable así como que como que lo tenía ahí y sentía que era bastante chistoso empezó porque la gente me preguntaba qué su forma de vestirse y cómo se veían cada día que se o sea me preguntaban oye qué tal me estoy vestido y era así como que bueno yo estudié moda pero no no hago diseño de imagen y ahí empezó eso como que a fluir un poco más y fue esa necesidad también de querer actuar solo también eso es de tener un personal y y de a poco me fue llevando a eso y también de que ya tenía la mitad de la producción entonces eso también ayudó bastante y eso nada más quería agregar pero nace de me perdí un poco nace de la cuestión de qué es lo que te hace reír y a mí me hacía mucho reír eso que la gente me preguntaba y yo decía pero pero por qué que me ven a mí así aparte no es que yo me vista muy muy que tú digas muy así y de ahí comenzó más bien esa espinita de hacerlo ok gracias nos preguntan del facebook pero por qué el payaso tradicional tiene que adaptarse al contemporáneo no sé si quieran contestar o reaccionar si si no no es obligado algunos a mí me pasa que bueno que trabajo en una compañía de circo contemporáneo y soy payasa dentro de esa compañía entonces yo sí sentí esa necesidad de adaptarme no no es una necesidad que tienen todes y no para nada eso es como una a mí me pasa eso que en la compañía que trabajo sí tengo esa necesidad estética y y de temas también Baqueta ¿quieres reaccionar? este sí sí pues yo también creo que eso se tiene o sea nos tenemos que acoplar más bien desde mi desde mi experiencia me invitaron a me han invitado a trabajar con con diferentes espectáculos con diferentes disciplinas y y yo creo que lo que lo que lo que se me hace más rico pues esa esa cuestión de adaptarse porque porque también quieres este trabajar con otros proyectos ¿no? y se me hace bastante interesante el el como uno como comediante este te puedes adaptar a a a a estas puestas en escena no sé por ejemplo para mí desde desde como desde la experiencia con Saraguatobús que ha sido una de las experiencias más este enriquecedoras en ese sentido en el que de venir de hacer una comedia física hablada jajaja jejeje más tenía que tener una cuestión más física y tenía que estar un poco más contenido y y lo principal no era la comedia entonces fue fuerte en ese en ese sentido pero también al mismo tiempo ha sido un buen reto como adaptarse a esa a diferentes modalidades también eso ok pues muchas gracias no sé si hay otra pregunta este si no o bueno saqué mi tesis del cajón gracias por eso y no sé si tengo algo que compartir respecto es una pregunta que le hice a un señor que se llama philip azulé que trabaja en los bueno en lo que eran los clown macloma que después los contrató el sirviu soleil para kidam y justo bueno lo voy a hacer traducción simultánea pero justo una de mis preguntas era qué diferencia hay entre el clown del circo y el clown del teatro y entonces él me contesta es muy difícil de decir porque el payaso en realidad no es un payaso de teatro es un payaso que actúa en las escenas del teatro y entonces juega en un en una relación frontal en cambio en el circo tú juegas en una relación circular yo diría que esa es la única diferencia que veo yo que practiqué los dos te puedo decir que la única diferencia que veo es que el payaso en el teatro juega frente a la gente y en el circo juega en redondo perdónen la traducción este de otro modo yo creo que es lo mismo en fin en todo caso los problemas bueno los problemas el discurso la problemática todo eso es lo mismo bueno es seguro que en el teatro juegas bueno actúas es que no es juegas actúas una hora y media entonces no es lo mismo que en el circo en donde actúas 25 minutos en dos o tres veces en el circo necesitas ser más como nosotros hacemos espectáculos de teatro bueno en fin en el teatro que están constituidos por sketches al final nos encontramos más o menos en la misma configuración que en el circo salvo que evidentemente no tomamos más riesgos que en el teatro porque siempre somos nosotros entonces hay que hacer reír a la gente durante una hora en vez de hacer los reír durante 25 minutos entonces bueno voy a resumir entonces en el circo tú eres el momento en donde la gente se relaja después de haber tenido miedo de que el acróbata se caiga están felices ven llegar al payaso y ahí están seguros de que no va a haber accidente y entonces de alguna manera está hecho para liberar también su miedo de que el acróbata caiga de allá arriba que el trapecista se caiga y entonces el payaso viene y hace bajar la adrenalina del público y entonces el público ríe para evacuar su miedo es feliz de reír en el teatro no tienes eso espero que ya hayan preguntas hay hay unas preguntas aquí en el chat de Nati y de Florencia tal vez las podrían hacer en vivo que las veamos Nati ah sí por favor es que lo de lo que leí no era una pregunta no era un poco sobre lo interdisciplinar que también se puede explorar no sé es un punto de vista muy interesante porque esta pregunta como esta manía de separar todo el tiempo el clown del payaso como si fueran dos cosas diferentes me parece que lo deja bastante en claro y a mí me sirve mucho lo que acabas de leer porque es una buena visión voy a contestar lo mismo cada vez que me pregunten ahora no sé yo lo saqué porque no habían preguntas y justo vi esta frasecita en rosa del circo y del teatro igual y abre la reflexión no sé si les inspira pues pueden pueden intervenir al respecto no yo pienso lo mismo yo la verdad no noto diferencia es estilo si son los escenarios si es diferente solamente más bien son diferentes los escenarios sí creo que es lo mismo la verdad están haciendo preguntas ahí en el chat no sé si alguien las va a hacer en vivo Nati yo hice una pregunta entonces les voy a leer porque está larga las voy a leer está como en modo escrito se me hace se me hace chido ese comentario que Leti dijo de de incorporar el payaso o clown que es lo que yo dije no sé no entiendo cuál es la diferencia entre clown y payaso a lo contemporáneo o al arte contemporáneo a la contemporaneidad no sé exactamente tampoco a lo que ella se refiere por eso va la pregunta entonces la pregunta era para los dos cómo piensan que sería eso si vendría de algo interdisciplinar explorar áreas de arte que no sean el circo también como teatro danza visuales sonoridades y arriesgar el lenguaje hasta una poética en donde puedan perder algunas bases del payaso y digo eso porque porque eso pasa en artes visuales que actualmente ya se puede llamar arte actual o simplemente arte o sea los artistas visuales actualmente pierden mucho hay muchos trabajos que pierden mucho de lo que sería la base anterior de las artes plásticas pero no dejan de decirse artistas visuales y pues vale entonces era más o menos por ahí la pregunta sí para mí es como un poco más de lo mismo es como si es por ahí dentro de una estructura o de un espectáculo no sé lo que yo entiendo como circo contemporáneo es esto del contexto del universo cuáles son los temas cuál es la poética cómo se convierte más abstracto todo y se sale un poco de la proeza técnica y se empieza a conectar el circo con otros vocabularios ya sea la danza el teatro el audiovisual la música que empiezan a pasar y a generarse otras cosas más que un número de circo atrás de otro como un poco eso yo entiendo hoy por hoy como circo contemporáneo y me parece que es un poco eso también como yo como payasa me adapto a ese nuevo movimiento y construyo desde ese lugar desde ese lugar más abstracto más de concepto más sin perder la comedia que es lo que también siento que le da ritmo a una obra de circo no sé es un poco complejo todo pero no sé si se entiende como lo que sí no quiero perder nunca es el objetivo de hacer reír yo esté dentro de la estructura que esté hay algo más allá de hacer emocionar y de buscar una poética y de relacionarme con otros vocabularios y de aprender danza butó porque me parece que puede servir para lo que quiero hacer para este espectáculo por ejemplo hay algo de mi objetivo como payasa que es hacer reír y eso para mí es eso yo no lo negocio yo personalmente porque si no estoy haciendo otra cosa que está bien que puede ser válido pero si mi rol es ser payasa dentro de un espectáculo por más abstracto y contemporáneo que sea hay algo tengo que encontrar en ese universo mi manera de hacer reír como objetivo y eso sí para mí no se negocia es como la contorsionista que no puede negociar el puente para atrás lo tiene que hacer o sea es igual bueno sí yo también yo también pienso lo mismo así como que yo creo que es una cosa también que viene junto con el circo me parece que es súper adaptable y me parece que en el humor este se puede adaptar a cualquier tecnología o nuevas expresiones o o o cualquier propuesta en la que en la que esté inmiscuido pero como dice Leti también sí lo apoyo o sea como que si ya no haces reír ya no entonces pues no pues que que o sea es comedia ¿no? si no si no hay risa pues no no existe entonces como que a partir de eso como que no si estás dentro de un espectáculo digital y y tienes que estar y y estás actuando y pues lo único que vas a hacer es vas a hacer reír ¿no? pero adaptándote a a a ese contexto me parece a ver quien está en pantalla va a hacer una pregunta ah hubo una pregunta de Flor Florencia Calimberti ¿no? ¿cómo adaptar fusionar la técnica acrobática con la del payase? chan chan digo como para es válido para todas las técnicas creo lo que para mí hay un momento que cuando yo decido yo lo viví yo empecé como acróbata y como contorsionista y después con el tiempo me convertí en payasa ¿no? sobre todo porque no quería entrenar más esa es la verdad pero bueno más allá de eso como hay un momento que que hay que como empezar si lo importante es la comedia y la comicidad y lo que lo que cuenta es como la payasa va a vivir ciertas cosas lo que lo que a mí me pasó es que en un momento tuve que dejar mi material acrobático y solo utilizar las cosas que me servían para generar comedia y mi trabajo de creación tenía que ver con eso ¿cómo adapto lo que yo sé hacer acrobáticamente o de malabares o de trapecio este y como como de a poco lo fui metiendo tiene que ver tiene que ver mucho con eso con empezar a dejar de lado las cosas que no cuentan nada entonces o sea el trabajo es crear meterse a crear y meterse a crear en función de de una payasa de una situación de un personaje de una situación dramática dramática entendiendo como de arte dramático de drama este como empezar a construir con mi técnica con la técnica que tenga en relación a algo que que tiene que ver con el universo de un personaje o con un estado de ánimo o con lo que haya decidido trabajar y no te o sea y y y bueno y si no yo a veces hago estos ejercicios con artistas de circo es como bueno si no encontrás una manera de hacer valer el truco desde otro lugar no te lo dejo meter ¿no? como cuando estoy creando con artistas a veces eso o o encontrás la manera de que el truco entre en un contexto de un universo o queda afuera entonces ahí empiezan a trabajar desde otra lógica me parece que es importante eso es como agarrar tu material técnico y tiene que haber sido una transformación y en esa transformación hay que dejar cosas de lado y eso es lo que más duele porque a veces uno lleva dos años para que salga un truco y y lo quiere meter y lo quiere meter y lo quiere meter entonces para adaptar cualquier tipo de técnica a a a una payasa para mí tiene que ver con eso es empezar a cambiar el punto de vista de la creación una cosa es el material técnico y otra cosa es cómo lo pongo en servicio de algo que es la comedia en este caso o la payasa ok este vaqueta quieres reaccionar o este eduardo salazar tiene una pregunta tiene levantada la mano si bueno pues yo no estoy como muy metido en esta onda de clown del payaso pero siempre siento como mi duda y creo que ya lo lo dijeron por un momento pero si me gustaría como como tenerlo en cuenta tal vez de ahí creé como una polémica pero bueno no sé este se lo dejo como a los expertos no eso de el payaso y el clown bueno yo yo para mí es como el payaso es como más extrovertido no es como más como decirlo como muy exagerado no es por eso que aquí en México tenemos como esa frase de no seas payaso no seas como exagerado no seas como muy este pues eso no exagerado no exageres no seas payaso y el clown sería como para mí algo así como muy como muy interno no como alguien una persona como un personaje como muy muy inocente como muy o sea hace reír por las por la situación que tiene o algo así pero es sin querer provocarlo no al contrario del payaso que quiere provocar eso no sé yo he tenido como siempre esa esa definición yo no soy experto en payasos apenas como que quiero meterme en ese mundo pero no sé o sea la pregunta es eso a los expertos a los que sí saben si estoy como en lo correcto o es totalmente erróneo en este mismo sentido hay otra pregunta desde el facebook para que le contesten tanto a eduardo como a la persona del facebook que dice duda del payaso la comedia viene desde el fracaso la desgracia o la sorpresa tengo esa mezcla de conceptos pero no sé si son todos o si son lo mismo la comedia viene del fracaso la desgracia o la sorpresa tengo esa mezcla de conceptos pero no sé si son todos o si son lo mismo o sea si la comedia viene de de todas esas cosas mezcladas o o solo de de la sorpresa o solo del fracaso pues viene desde pues viene de todas esas y y y de un montón de otras cosas también o sea como que depende también de de dónde de de cómo lo hagas y todo pero sí viene mucho de de esos conceptos como yo le decía al principio en el en el texto que que leía así como que como que la comedia de alguna manera baja o sea sucede porque más bien la comedia sucede porque es parte de nuestro consciente colectivo entonces todo eso que nos hace reír si viene de la sorpresa viene de la inocencia pero pero más que nada es todo junto con pegado y la y y lo puedes encontrar en eso tanto en esos conceptos como no sé hoy en la mañana leía que 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 la comedia viene mucho de la de la torpeza del del hombre ¿no? de la mujer en el que en el que él trata de en la que nosotros tenemos una cierta postura ante la sociedad y esa torpeza es la que nos hace reírnos ¿no? como que la persona que se cae en la calle no es que dé la risa de que se caiga sino que más bien te da risa por cómo trata de ocultarlo o por cómo lo toma también ¿no? entonces viene de pues sí de muchas cosas creo de eso y sobre lo de la cuestión del clown y lo del payaso yo también lo entiendo o sea sí entiendo más o menos lo que quiere decir y bueno para mí yo creo que no sé como si no me gusta como separarlo pero de alguna manera sí sí se sí se siente diferente no sé por ejemplo con una vez que tomamos un taller con Chacovachi pues sí él hablaba de ser payaso y como el payaso y el payaso callejero y y como el payaso eres tú pero exagerado entonces de alguna manera esa parte como que se ve más en la definición de payaso ¿no? y en México y en México también estamos acostumbrados más a la definición del payaso que está en la plaza o los payasos que sí los payasos así típico con la nariz roja y bombachones ¿no? y el clown como que pareciera que es más sentimental pero eso no como que podría ser un poco más actoral ¿no? se podría decir pero no sé si esté bien separarlo la verdad Yo retomando eso sobre la pregunta de Eduardo ahí alguien respondía clown es payaso en inglés es verdad la diferencia entre clown y payaso es que clown es payaso en inglés lo que a lo que o sea lo que pasó en un momento fue que en la escuela de teatro físico de Lecoq se 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 puso como técnica el clown y se puso esta palabra clown porque en francés también se dice clown y se empezó a trabajar sobre cómo se empezó a trabajar desde este lugar que este ser esta dinámica teatral esta herramienta teatral que payaso barra clown se descubre a través de de es una naturaleza humana que tenemos todas y todos adentro y cómo salir cómo sacarlo a la luz entonces ahí se empezó a conectar un poco con este plano más emocional más más de trabajar con las cosas que cada persona tiene adentro ahí es donde se separaron un poco yo creo de lo que yo entiendo el payaso como veníamos viendo en el circo al payaso como empezamos a descubrir después hecho por actores y actrices que estudiaban que estudiaban teatro y dentro de esta escuela de teatro de teatro físico tenían esta técnica bufón clau máscara neutra bla 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 y todas las cosas toda la formación del eco yo creo que a partir de ahí empieza a existir esta otra cara del payaso que conocemos en el circo después no sé si responde después a mí me parece que lo mejor es tener un equilibrio entre los dos entre lo que es el payaso más clásico y el otro que vendría a ser un poco más no sé metido para adentro más introvertido no sé si metido para adentro pero uno que se expone más su naturaleza humana donde el actor se siente un poco más al desnudo y la técnica para esto es atravesar el fracaso atravesar el vacío por eso la gente piensa que el clown es duro y sufre mucho en los cursos y todo esto porque es una técnica que para hacer salir ese lado cómico que cada uno tiene adentro hay una parte que entiende que eso se hace a través de atravesar cierto fracaso y cierto vacío que yo creo que en el circo los payasos no lo hacían así por eso hay un poco esta división pero yo creo que es una división que trae confusión cada uno cada uno y cada una lo aborda como quiere y encuentra lo importante es encontrar eso que hace reír al otro me parece este Raúl Vargas tiene una pregunta tiene levantada la mano y luego se invita a Francisco Viedo que haga su pregunta en vivo entonces iría Raúl y después Francisco no se escucha no se escucha ahora ya sí bueno hago una pequeña introducción para luego hacer la pregunta creo que como se llama hizo un comentario ya sobre eso bueno sobre la relación entre la diferencia entre el payaso y el clown y Leticia tiene razón que la diferencia es que uno es en inglés y el otro es en español en italiano se dice Pagliascio en francese Clun en alemán le dicen Clom y bueno y si uno a veces cuando yo no sé qué es una cosa tiendo a ir al origen etimológico y siempre se habla del origen del payaso desde el circo pero así como alguien escribió ya en el chat el payaso nace en el teatro digamos la idea del payaso la idea eurocentrista del payaso y si no me equivoco en el Oxford Dictionary la palabra aparece sin estimar en el 1500 algo la primera vez que aparece esa palabra que viene de origen latino que sin estimar significa como campesino que también la relación que viene del clun de la palabra que es de Escandinavia de Islandia que significa como también campesino pero el origen de esa palabra en Escandinavo en Islandia viene de barro que de ahí viene el origen dicen de los zapatos grandes etcétera etcétera entonces me perdió un poquito exacto entonces de hecho el origen dramatúrgico que muchos dicen que aparece en en Hamlet cuando el origen dramatúrgico del payaso que de hecho cuando los excavadores que ahí no les llamamos todavía payasos excavan y están sacando el jester se dice que ellos están buscando están desenterrando la genealogía de lo que hoy es el payaso que es muy interesante porque sacan la calavera y es cuando Hamlet le da el discurso a la calavera me hiciste reír y ellos dicen esa es la genealogía es decir una calavera sin nariz sin vestuario que coincide con lo que sucede hoy de atravesar no sé qué las frustraciones que claro mi personal va para mí mucho más allá y es cuando triunfa la revolución francesa que dividen lo que es el teatro que por eso el circo que se llamaba hipodrama es decir un teatro hecho por caballos en el término de drama de la acción eso era prohibido y era mal visto o sea fue prohibido por la revolución francesa porque el teatro era el teatro hablado y luego artes como el Bodeville el payaso quedaron de segunda categoría tercera y por eso esa gente se fue a trabajar al circo y es cuando le cambian el nombre de circo y bueno porque la ley empezó la revolución francesa etc entonces mi pregunta es qué tan importante es para un payaso o una payasa estudiar la historia los orígenes que en sí pues el origen de la nariz no hay nada más europeo que una nariz de payaso que es es importante para un payaso o payasa estudiar estudiar los orígenes del payaso o payaso desde la etimología desde la historia o esto no es necesario o es necesario o lo importante es lo que uno aprende en la academia y con eso nos quedamos o hasta qué punto esa historia como la historia pues del como que es una buenísima pregunta que hizo al inicio de la introducción de estudiar el origen de la comicial de la mujer yo creo que eso es una tesis bien importante entonces mi pregunta es hasta qué punto es importante porque es la visión eurocentrista porque luego está el payaso latinoamericano digamos desde el proceso dramatúrgico de los indígenas de etcétera etcétera el payaso sagrado de sonora etcétera etcétera entonces la pregunta para cerrar hasta qué punto es importante para el desarrollo del payaso como artista como humano como individuo como creador estudiar la historia del payaso del origen de los payasos esa es la pregunta gracias o si no es necesario gracias le toca a Francisco Oviedo por favor si puedes hacer tu pregunta en vivo sí por supuesto si bien mi pregunta está orientada a formar otra conversación pero creo que la voy a hacer al final pero quiero también a lo mejor generar una pregunta en torno a la conversación que se está generando en torno a la esto del circo tradicional circo contemporáneo payaso clown como lo llamen y me quiero tomar de lo que dice Leticia en torno a la finalidad del rol la finalidad del personaje que justamente es reír tener esa misión no menor frente a las situaciones en las cuales se ve envuelta el payaso o payasa para no quedarnos o para no quedarme en esta dinámica de aquí sí aquí no me gustaría que Leticia o Israel o quien se anime dé cuenta de cuáles son las limitancias que hoy día se ve o viven para justamente no caer en esta dinámica de ahora sí ahora no ahora sí soy payaso ahora no soy payasa ahora soy contemporáneo ahora no soy contemporáneo porque recién Leticia decía algo de que se sentía un tanto discriminada en algunos contextos pues a lo mejor complementar eso y a lo mejor otros elementos que no aportan a que se camine hacia adelante y no nos quedemos estancados en esta conversación o discusión de si aquí no o aquí sí 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 o sea lo que a mí me pasó personalmente voy a hacer un poco autorreferencial por ahí pero esto me sentí medio discriminada en algunos contextos sí por ahí porque mis elecciones estéticas en algún momento fueron unos específicos y yo o sea a mí me parece que no o sea lo mejor si uno tiene el objetivo claro es que bueno lo que va a hacer es generar comedia dentro de un contexto dentro de un espectáculo y te dan ese lugar yo me lo tomo después si en ese momento estoy o sea yo no me pongo a pensar si eso que estoy haciendo es clown o es comedia o es teatro físico cómico porque si no estoy como autobloqueándome o estoy cerrándome puertas yo a mí lo que a mí lo que me pasa en cuanto a los espectáculos de circo contemporáneo o las producciones las creaciones que estamos haciendo con Migra es bueno tratar de entender en esos universos cómo entra la comedia y ocuparme de eso ese es mi trabajo no no me estoy cuestionando o sea yo ese lugar lo tengo en mi compañía por ejemplo es eso bueno mi trabajo es ocuparme de generar ritmo con comedia y el trabajo de la otra persona que se ocupa de eso también después no estoy pensando si eso es clown payasa o comedia física que es otro también a mí me pasa y por lo que decía Raúl en cuanto así es necesario saber yo creo que todo lo que uno pueda aportarse de conocimientos en cuanto a la historia y entender el origen de lo que uno hace está buenísimo yo soy soy muy mala alumna en ese aspecto me cuesta mucho ponerme a estudiar sobre la historia de las payasas y los payasos pero me parece que son informaciones que aportan un montón y por otro lado también a veces siento que mucha teoría por ahí nos bloquea entonces bueno entender cuál es la medida justa de lo que cada persona necesita en relación a eso en la cuestión de la pregunta de Raúl a mí me parece que sí es importante también informarse dentro de la medida de lo posible porque también como que aumenta también un poco o mucho también el inconsciente el imaginario de lo que es el rol del payaso también hace poquito vi la película el documental de Ick Shock o algo así que es del del payaso sagrado de una tribu o una comunidad en Brasil en la Amazonia y ves al payaso así en la comunidad y todo y pues eres tú también pero en tu comunidad entonces es como una forma de identificarte y saber también bueno a mí me hizo sentir eso entonces el leer y el informarse también pues pues de alguna manera nosotros estamos no sé si representando pero pero es un legado ¿no? por ahí y sobre la otra pregunta también yo también no me no me no me agarro pensando qué es lo que estoy haciendo en algún espectáculo pero lo que sí es que después me di cuenta que necesitaba más herramientas para la comedia ¿no? entonces para realizar comedia para estar un poco más completo y eso es lo que me ha hecho también como querer entrar en otras disciplinas dentro de la comedia como para para estar este más adaptable a las situaciones que se me presenten ¿no? y también como para estar más este consciente de eso de esa comicidad también A mí me quiero agregar algo sobre la pregunta de Francisco me parece que digo dentro de cada espectáculo más que nada hoy por hoy el circo tiene tantas formas y tantas dinámicas diferentes tantos estilos dentro del circo hoy hay un montón de estilos diferentes yo creo que nuestro rol es siempre ver cómo desde ese estilo y desde la dinámica que propone el director o quien sea que esté dirigiendo el espectáculo me parece que es cómo encontrar ahí adentro esos mecanismos y esas herramientas que tengo para hacer reír al público que es lo que yo siento que le da ritmo es eso después a mí igual muchas veces me ha pasado de hacer algo y que me pasaba mucho cuando vivía en Bélgica que eso es clown eso no es clown bueno la verdad que yo paso de estar pensando en eso porque si me ocupo pensar en eso eso es entro o sea no 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 genero el resultado que necesito que es que se rían estoy como más preocupada que otra cosa ok muchas gracias este alguna ah Francisco quieres volver a hablar o dejaste la mano levantada sí sí solo que como esa no era mi pregunta pero para no cortar la línea de la conversación la generé pero también quería generar tenía otra inquietud en torno a esto de la comicidad que a mi entender sería como el vivir la comedia hacer la parte y cómo esto ha influido en su vida de forma personal y cómo esto también lo lo llevan desde de este ser payaso no solamente en los escenarios en los diferentes escenarios donde ustedes se desenvuelven sino más bien en el ámbito cotidiano y también cómo lo piensan proyectar hacia su público o si es que lo piensan cuando dicen perfecto quiero cómo genero el cómico o la la cómica desde mi comicidad en el otro sabiendo que hay una relación bidireccional en el escenario aquí está bueno fue muy amplia la pregunta fueron varias preguntas dentro de una pregunta ¿no? en cuanto a mi vida personal no soy tan soy bastante tímida y a veces puedo ser muy seria poco graciosa pero me río de eso básicamente me río me río de todo lo que entiendo yo como no debilidades pero características desde las más horribles que tengo hasta las más positivas creo que aprendí a reírme mucho de mí misma en general entonces eso creo que de esa manera yo vivo la comicidad ríéndome de lo que me pasa después observo mucho en la calle las cosas que me parecen que están fuera de foco yo le digo fuera de foco a todo lo que y eso es un material que me sirve mucho de inspiración después yo en mi casa vivo con otro payaso también entonces a veces o como la maternidad también me genera mucha risa en muchos aspectos digamos todas las cosas donde me veo bastante patética me río ya sea con mi hijo o con mi pareja o con mi familia o sea como ahí cuando me puedo observar de afuera y veo lo que estoy haciendo con mi hijo me pasa mucho cuando me observo de afuera y veo lo que estoy haciendo digo Dios qué nivel de eso me pasa y lo que no entendí mucho es con el público esto esta dirección direccional esa es la última parte de la pregunta me quedó medio si se hacen cargo de también esto de proyectar de contagiar su comicidad a otros o si lo sientes como una responsabilidad o solamente son no no a ver mi responsabilidad es que o sea en cierta manera es que se rían entonces como también entiendo que es un diálogo y que hay algo o sea hay algo de la respiración que tiene que funcionar o sea por más de que yo entiendo que nunca cuando la gente no se ríe cuando el público no se ríe lo último que yo hago es echarle la culpa al público porque nunca es algo esto que ninguna payasa y ningún payaso debe hacer es a decir ah porque ese público es una porquería pero hay momentos que tengo que entender cuál es la respiración porque si la gente es la hora de la siesta y vienen con toda su familia y todo o sea como tengo que entrar en una en una respiración común con el público y entender en qué energía están para que este diálogo empiece a aparecer y que este ping pong como le decimos nosotros se haga y en eso yo me tengo que tomar un poco el tiempo a cuando entro a escena captar y sentir creo que eso te lo da también mucho los años de experiencia por ahí cuando tenía menos experiencia llegaba y aparecía y quería que rápido suceda la risa después entendí que a veces tengo que hacer según la cultura del público según en qué momento del día esté según cuál es el contexto no es lo mismo ir a hacer reír a un casamiento que ir a hacer reír a un teatro donde la gente te eligió pagó la entrada que hacer reír en un centro comercial no sé digo son distintos contextos y lo que yo entendí es que entrar en esa respiración común y entender cuál es la energía que tiene el público para que ese diálogo se realice que el diálogo se realice y que la risa sea este ping pong es responsabilidad mía entonces ese es mi trabajo como payasa sí este yo sí lo vivo la comicidad y hasta estoy un poco hasta veces a mí también mismo me harto a mí mismo y y sí como que sí pues la llevas así pues bueno es natural ¿no? a uno se le gusta reírse y es el payaso así en su casa bueno desde mi perspectiva siempre ha sido así y después me di cuenta que que podía vivir de esto y ya luego ya lo empecé a practicar un poco más y y ahora claro para mí también todo el tiempo no sé me pasa que todo el tiempo estoy viendo un área de oportunidad para para pues sí para hacer algún chiste o agarrar esas cosas así que uno ve en la calle o o en la convivencia sobre todo en la el convivir por ejemplo en este momento ha sido un poco difícil este porque el convivir también es personalmente es lo que a mí es lo que más me da el material o la o esa chispa que 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 me gusta y y creo que sí y sobre todo de proyectar pues en la vida diaria digo no sé yo con Nati así que vivimos acá o con las personas con las que vivo este pues también bueno a mí me pasa que me tengo que moderar un poco para no saturar y irme y si estoy muy no sé es como un niño me parece eso no sé o yo me siento de esa manera es como hiperactivo y proyectarlo hacia el público pues claro pues todo el tiempo y me parece que también como dice Leti pues dependiendo del lugar en donde estés es como que también uno tiene que aprender eso lo aprendí tocando en casamientos así en una banda de cumbia en el que en el que uno tiene que empiezas a leer al público y ahí es donde empiezas a entender qué es lo que o ya sabes qué es lo que va a funcionar ahí sabes qué es lo que no o sabes qué es lo que mejor no hay que poner para para no generar alguna para que mejor tenga un mejor ritmo al espectáculo ¿no? así es los que ah no necesito si era esa la pregunta o no bueno alguien alguien quiere hacer una pregunta pueden levantar la mano no sé si Danielo te está levantando la mano ah pero en el video ¿no? ajá ya puedo hacer mi pregunta Danielo sí 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 no es que hay un hay un donde dice participantes le picas y ahí puedes levantar la mano pero perfecto ya estás hablando ya estás al aire listo bueno pues nada yo solo quería ponerle un poco de picante a esta conversación que está bastante conciliadora lo que encontré muy interesante fue la introducción de cada uno de ustedes de 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 que yo encontré personalmente muy muy contradictoria y pues y es válida por supuesto son aproximaciones de cada uno de baqueta veo que la primera pregunta que 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 pone sobre la mesa es ¿cuáles son los límites? ¿hasta dónde podemos ir? y o hasta dónde podemos meter el dedo ¿no? para hacer reír ¿cuál qué es que hasta dónde se considera correcto y a partir de dónde se considera incorrecto y en cambio Leticia aparte del punto de primero comencemos por llamar esta charla payase con e y comicidad de América Latina latinoamericana pero bueno payase ¿no? quiero entonces bueno pues veo que hay como un un cruce ahí de qué es lo correcto qué es lo incorrecto veo que Leticia ha hablado un poco de encontrar la comicidad como una la la comicidad universal ¿no? de qué es lo que hace reír al ser humano en sí mismo si bien entendí y en cambio Baqueta está hablando de de los límites bueno entonces creo que ustedes dos se conocen un poco más yo no conozco sus trabajos yo no los conocía de antes pero pues lo que lo que he visto es que ustedes tienen aproximaciones bien diferentes al al a la comicidad en general entonces pues quería saber ustedes están de acuerdo con esta primera impresión que yo tuve y qué opinan qué opinan al respecto sí por ahí son reflexiones yo igual las reflexiones que hizo Baqueta son preguntas que también me hacen pensar son cada uno tuvo sus reflexiones desde el punto de vista porque somos diferentes seres humanos y cada uno tiene su experiencia su trayectoria y su camino somos muy amigues con Baqueta también pero digo qué sé yo en el momento que te hacen que te piden reflexionar sobre ser payaso y ser payasa en Latinoamérica cada uno se hace sus preguntas yo no lo vivo como una contradicción sino lo vivo como diferentes puntos de vista los puntos de vista de Baqueta a mí me hacen pensar un montón y no es por ser gentil y conciliadora es la verdad pienso mucho sobre los límites en el humor estoy todo el tiempo preguntándome hasta dónde cuáles son los temas de los que me puedo reír y de los que no en qué contexto en qué contexto voy a tocar ciertos temas y me parece que los límites tienen que ver con eso con el lugar en que estoy actuando con entender cuál es mi público y si tengo ganas o no de romper con ciertos límites hasta dónde cómo quiero hacer si quiero con mi risa hacer pensar al público sobre ciertos temas o no me parece que tiene que ver con eso los límites yo no soy una payasa que quiere golpear al público sino mi manera de hacer reflexionar es como bueno buscando la doble imagen el doble mensaje entendiendo cómo traerlos a mi mundo y hacerlos reflexionar sin bueno o a veces genero incomodidad también pero de un lugar un poco más no sé no poético pero sí de doble de doble de doble imagen por decirlo de alguna manera por eso trabajo muy con la tragicomedia porque me gusta mucho generar dos imágenes sobre algo y después sí en cuanto a la a la mirada de género sí la tengo porque me parece que es importante en los tiempos que corren tiene que ver con un movimiento social y me parece que es interesante poder reflexionar sobre agregar la palabra payasa o usar el inclusivo dentro de una conversación no sé yo yo también no creo que sean puntos de vista diferentes que más bien son puntos de vista diferentes y no 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 les veo la parte del choque este yo por ejemplo hago la pregunta de de esta cuestión hasta qué límites porque bueno desde mi punto de vista no existe un humor barato si no existe un humor en el que en el que cada persona que estamos haciendo cada quien su humor es un reflejo de su conocimiento también ¿no? entonces este desde mi punto de vista desde mi trabajo yo 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 siento que mi trabajo es un trabajo bien popular así que 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 de alguna manera tiene un contenido pero el contenido no no es tan como se dice tan no quiero decir reflexivo pero que no toca los unos temas súper actuales y que está como que tratando de hacer una comedia que que incomode que 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 mueva alguna cosa así como un tema bastante relevante pero también al mismo tiempo este qué tanto uno lo tiene que hacer y también de alguna otra manera tengo la tentación de de hacer esa comedia más más picante más este sí más ruda se podría decir y y y yo por eso lo pongo también ahí como de pregunta o sea como que hasta qué límite si aún no de repente hace unas de repente tienes un humor que sabes que no en cualquier lugar lo puedes este hacer ¿no? y sobre la cuestión de Conleti de del nombre y de lo de los payasos y todo me parece yo cuando lo vi también lo pensé y y sabía que iba a ser un punto de de reflexión también y que sí la verdad yo también sí creo que es importante decirlo para que sí suceda ya que estamos muy conciliantes no se pica esta conversación no se pica no se pica no se pica vamos a ponerle picante me me sugieren que hablen al parecer están presentes unos payasos que se llaman tallarín con banana sí me encantaría a mí la verdad que yo también le iba a pedir para que para que ellos también den su punto de vista porque me parece que está bastante así que adelante tallarín con banana bienvenido hola amigues ¿cómo están? bueno nosotros también dentro de todo este proceso de creación de trabajo criamos a tres crías salvajes a tres a tres individuos que ya de por sí nos invadieron nuestra vida y estamos aprendiendo en ese proceso también nos parece bueno conociendo a Leti conociendo a todos los otros compañeros banqueta que consideramos que bueno el payaso y la payasa que en este momento como decía la Leti está muy la payasa y este lenguaje o sea de decir de dejar de decir payaso está buenísimo tenemos que tomarlo como 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 el cambio también ¿no? ese nuevo cambio de paradigma es la nueva es la nueva forma también de derribar el patriarcado que habita en nosotros a través del compañero y y bueno creemos también con el humor pensando y el payaso para mí en lo personal no tiene límites llega llega o sea para mí pensar en el momento en el proceso creativo e ir sin límite a nada o sea no el ponerse un bloqueo ya se bloquea una posibilidad entonces es muy interesante esto de poder ir en ese lugar donde crea uno ir sin 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 bloqueos ¿no? después obviamente uno va a direccionar el trabajo a donde quiere que vaya a qué lugar quiere emocionar del espectador lo que quiere es dar todo el tiempo a hacer reír o también ir a hacer navegar un poco por esa emoción al público y bueno normalmente nosotros somos la dupla esa dupla que hombre-mujer mujer-hombre que nada también contamos nuestra relación nuestra relación de pareja de nuestros conflictos nuestra nuestra forma de ver la vida nuestro nuestro encanto también por el nada el reírse de todos de reírse y disfrutar de lo que pasa en el momento de lo que uno como intérprete viene a contar y y nada eso ¿no? se me entiende yo hablo muy mal a veces muchas veces no sé decir bien las cosas estoy aprendiendo es todo un proceso igual me interesaría mucho que la Bani tiene mucha mejor dialéctica que yo y ahora se la voy a pasar para que también pueda hacer una reflexión en este momento ahí viene la Bani que está peinando a una de las 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 de la payasa aquí está la Bani hola bueno de esta de este encuentro virtual me quedé con la palabra que nos hace reír estuve pensando mientras escuchaba todo el tiempo creo que nos reímos de la exageración de yo me río del drama de mi propio drama que veo drama en los demás estoy aprendiendo a reírme de eso porque se me alivia la vida de esa manera entonces digo porque finalmente yo vengo de la acróbata y finalmente en un momento dejé de querer que me admiren para empezar a querer que me quieran entonces ahora prefiero que me quieran más que me admiren prefiero tener en el bolsillo dejar en la cartera la mochila esto que planteaba la la Leti ¿no? lo virtuoso dejar de entrenar porque en un momento ya no somos las mismas para para poder ver que otra que otro que otro de ese misterio puedo compartir con los con los y las demás y que creo que el misterio nos lleva o por lo menos el camino que yo elijo el lenguaje es la risa es la comicidad justamente por eso para aliviar mi vida y para aliviar la vida de 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 lesotres ahí cierro gracias un lindo encuentro gracias gracias este no sé si los ponentes quieran reaccionar a esta intervención o si sí ok bien yo este para retomar esta esta pregunta que justo este es a donde yo quería llegar con la cuestión de que nos hace reír porque no a todos nos hace todo reír y esa era la pregunta justo como para reflexionar porque siempre esa es la duda de como como yo como como artista este quiero hacer reír pero es que no soy un payaso ¿no? quiero hacer reír pero yo no tengo un conocimiento de y yo creo que a partir de esa pregunta se puede se pueden resolver se puede llegar a alguna conclusión se puede llegar a algún acercamiento para poder este tener ese esa primera miel de la risa también ¿no? de como de sentir que la gente se ríe cuando cuando no tienes la experiencia y también cuando cuando tienes un montón de 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 tiempo recorrido como como repreguntárselo otra vez siempre es súper bueno para para seguir en la creación ¿no? y porque la parte cómica me parece que es una parte importante dentro de la del circo así del no sé si el circo actual circo contemporáneo circo el circo de ahorita es el que que creo que es muy importante este como que que tenga esa comicidad no tiene que ser un payaso el que tiene que hacer la comicidad yo creo que todos podemos llegar a lograr solamente que hay que buscarla de alguna manera y yo creo que ese es un punto clave como para empezar a reflexionar sobre sobre porque bueno no sé por la experiencia que yo he tenido con amigos acróbatas o amigos y amigas así que que hacen otras disciplinas que es como con esa frustración de querer hacer de querer este pero pero no quieren ser payasos ¿viste? pero al mismo tiempo si lo quieren ser pero entonces no sé yo desde mi perspectiva no sé si la técnica del payaso sea sea la real no sé es como decir para poder hacer me parece que hay que explorar un montón y me parece que el nombre no sé si para mí no sé si estoy haciendo un sacrilegio de decir este esto pero si está bueno toda la cuestión del payaso pero hay que abrirse un montón más para poder encontrar más comicidad más formas de hacerlo ¿no? desde mi punto de vista Leticia ¿quieres decir algo? Me voy a quedar con la frase de Banana de quiero que me quieran creo que toda payase y todo payaso busca eso un poco del público esa empatía mismo si lo que está interpretando es un personaje nefasto mismo o sea creo que es un poco la la finalidad de estos seres en escena un poco la finalidad y lo último es eso es que quiero que me quieran y por eso hacemos lo que hacemos de la manera que lo hacemos cada una buscando su dinámica no, nada más me quedo con esa frase me parece interesante gracias bueno no sé si si hayan más preguntas o intervenciones por parte de los asistentes todavía hay tiempo para un par de preguntas más o quieren que les lea otro pedazo de entrevista yo tengo ganas de lanzar una pregunta ahí al grupo en esto que hablamos como de los límites del humor si como logramos identificar ciertas características dependiendo de cada cultura en relación a esos límites porque por ejemplo hace como unos dos años un año y medio sucedió que acá vino un payaso argentino pero que vive en México y hizo un número en una varieté como trabajando con signos del nazismo pero trabajándolo desde el humor y desde el payaso y como que aquí en Montevideo hubo así como una re mala recepción como con eso y como que él me contaba como que no o sea como hacía mucho tiempo que no venía a Sudamérica y tal y como o sea como los humores así culturales y de las diferentes por más que somos Latinoamérica bueno algo de lo que habíamos hablado en otras conversaciones que tenía que ver esto con la multiplicidad y la diversidad como si logramos identificar ciertas características de los humores de cada parte de Latinoamérica o algo así este no sé si quieran contestar o Aurora tiene levantada la mano y ya después contestan a las dos mejor Aurora ok bien yo igual no tengo pregunta más bien quería hacer como una experiencia que he tenido con lo de la comicidad que hablaba también un poquito Baqueta al principio que pues dentro de los procesos de aprendizaje como la comicidad nos puede ayudar y pues yo quería más bien comentarlo desde la parte de en la intervención social cuando nosotros realizamos circo social pues la comicidad ha sido o el humor la risa ha sido pues una clave dentro de de los procesos porque por ejemplo cuando estamos en los talleres y nosotros pues realizamos actividad alguna actividad donde la gente se ríe o nosotros mismos hacemos una broma disminuye mucho las barreras que hay en las personas o como este la disposición con la que vienen a veces a los talleres por ejemplo ¿no? Entonces creo que la risa es una forma en la que nos pues resignifica la percepción de lo que está sucediendo y también resignifica las relaciones que están sucediendo en ese momento entonces la comicidad a mí me parece una muy buena herramienta dentro de cualquier proceso pedagógico por ejemplo igual tal vez dentro de un proceso creativo y este y pues también creo que cuando te estás te estás riendo con una persona empiezas a generar un vínculo diferente y también empiezas a generar este una relación diferente e incluso te das cuenta de que estás riendo con otras personas generando pues una dinámica grupal muy distinta a la que tenías en un principio y este y pues bueno de otra parte de la que nos ha ayudado mucho la comicidad es cuando a veces realizamos actividades donde necesitamos que las personas nos digan cómo se sienten o qué opinan en relación a algo y cuando nosotros lo hacemos desde un personaje cómico ya sea una entrevistadora o una reportera inventada que llega a disque en un helicóptero con una cuerda o cosas así que los hacen reír la gente te responde con un sentimiento más sincero o te da una respuesta con mucho más disposición entonces creo que la comicidad la risa el humor es una buena herramienta también para para la generación de empatía con las personas y bueno y bueno eso era todo lo que quería decir Iván Pajak y ya cerramos con las preguntas Iván ¿quieres hacer tu pregunta? Sí ¿qué tal? es una pregunta medio retórica o reflexiva me interesaba saber a la hora de de pensar de crear o mismo de ejecutar humor por parte de bueno que tengan ganas de compartir ¿cómo es este vínculo que se establece con el universo discursivo de los nuevos lenguajes deconstruidos y toda esta búsqueda de humor no violento o no patriarcal o no machista y todas estas nuevas formas que se buscan ayornar en el discurso escénico sobre todo en el mundo del circo contemporáneo ¿cómo se hace para articular con ese público otro que a lo mejor no maneja la misma discursiva o el mismo lenguaje como estos desfasajes que hay en la construcción del lenguaje y el discurso social y el que uno trata de de compartir ¿no? es diferente una capital del mundo una megaloma por decir un Buenos Aires a un pueblito del interior ¿cómo se toma en cuenta eso? las diferencias en el acervo cultural para poder llevar adelante estas prácticas de convicidad bueno yo creo que viene esta pregunta de Iván y con Noel y con Noel que se pueden ahí como más o menos este o que más o menos tienen ese mismo curso bueno a mí desde mi experiencia así como haciendo humor también en otros países en donde donde ha habido bastante fracaso y también después vas agarrando esa vas entendiendo la la comicidad o vas entendiendo de qué se ríe también la gente yo creo que vas adaptándote desde mi experiencia este vas a vas viendo no sé es como una conciencia y vas viendo que no sé aquí en México por ejemplo no es lo mismo el humor que se va a hacer en la ciudad de México en Guadalajara que en algún pueblo pero es simplemente saber qué qué es lo que va a pegar y con el tiempo vas viendo qué qué es lo que sí qué es lo que no está correcto también y también en la cuestión de los humores así internacionales también híjole yo creo que es estar ahí bien atento a esa a en lo que está el país y llegas y no sé a mí me pasa que rápido ya estás viendo qué qué elementos vas a intercambiar de cada cosa para poderlo adaptar y y también saber que que el humor universal este del que del que tanto también se habla cuesta también trabajo entenderlo porque no sé desde mi trinchera creo que creo que lo vas conociendo y es como vas madurando ese estilo de humor y no sé a mí por ejemplo ahorita en Brasil me pasó que mucha gente en el espectáculo y luego no entendía nada por el idioma que era el principal factor pero también por otro lado se ríen de otras cosas que con dos o tres funciones rápidos se 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 terminó acoplando ¿no? y los y se sustituye más bien creo se sustituye yo creo que va por ahí y la cuestión con Aurora también la verdad es que creo que súper que reafirmo que es el humor es lo que que es un lenguaje que que se puede súper que trabajar con un montón este que es una herramienta súper chida tanto de creación como de 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 comunicación de acercamiento y hasta mismo social la verdad que es bueno tener tus chistes bajo la manga sí a mí me pasa un poco me parece un poco complementarias las preguntas de Noe y de Iván para mí tiene que ver con lo que uno está dispuesto una está dispuesta a negociar o no en relación a la a la pregunta de Iván por eso a mí el humor universal me parece que es interesante desde ese punto de vista después hay ciertas ciertos cambios que están pasando en la sociedad que a los cuales me interesa ser parte entonces en el momento que me toca actuar en esos contextos me parece que es interesante ver cómo generar conciencia social sea el movimiento que sea desde lo que uno hace y cómo sin para mí a mí lo que me pasa es esto que siento cómo sin hacer una bajada de línea y que la gente se lo tome como una bajada de línea encontrar las maneras desde el humor para hacer esa bajada de línea desde lo que propongo desde mi material también elijo las batallas que voy a luchar cada vez porque no puedo luchar todas al mismo tiempo entonces las voy eligiendo y con mis compañeros también pensamos mucho en eso desde Midra pensamos mucho en eso bueno cómo vamos a abordar ciertas cosas que a nosotros nos parecen importantes en el momento de hacer un espectáculo en un contexto determinado entonces también tiene que ver con eso qué es lo que quiero arriesgar qué estoy dispuesto a arriesgar en cada momento y qué no también eso por ahí estoy o sea hay cosas que son mensajes que para mí es claro en relación al patriarcado y todo entonces bueno si hay un mensaje que es claro dejarlo lo dejo si bien por ahí una persona de 60 años se lo va a tomar un poco mal porque hay cosas que estoy dispuesta a negociar y otras que no me pasa y en relación a los lugares me parece que siempre hay un humor local que para mí es importante o mi responsabilidad cuando voy a un lugar nuevo es entender cómo está el público entender el contexto no sé este fin de semana fuimos a actuar a paradores donde hay familias que estaban en situación de calle y que ahora están ahí por la pandemia y ahí hay todo un contexto delicado que hay que entender y lo que interesa es que tu material sea bien para arriba estar conectado con la alegría con la esperanza o sea y hay un montón de cosas que quedan afuera y a mí me importa eso a mí me importa entender qué persona tengo enfrente ya sea porque estoy en un lugar nuevo ya sea porque el contexto es específico para hacer bien mi trabajo y para que a la persona le llegue porque lo más importante es eso también viendo la risa como herramienta social viendo la risa como sanadora como un espacio de sanación entonces como que en el momento de actuar a mí me resulta interesante entender todo el contexto no sé si contesto un poco las tres preguntas o las tres reflexiones y en cuanto a lo que dice Iván también darme cuenta que estoy dispuesta a arriesgar como a veces haces un chiste en un lugar que la gente hace bueno a veces me importa eso a veces no a veces estoy dispuesta a ese y lo asumo y lo enfrente y digo sí ok esto es lo que yo quiero ahora y a veces lo evito según cuán sea el contexto según cuánto me paguen y quién me va también yo 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 Gracias.